Ah sí, sí Ahí paga Bueno, Wolf, Meon Ahí zona 4 ¿Se puede mover eso? Porque me molesta Retoco algo y se apaga el stream Bueno, tenemos que ver el match Me pelotudia Bueno, tenemos a Escurridizo Con su Wolf, como yo dije Contra el Mega Man de Kevon Vemos a Escurridizo con una ventaja Bastante importante Hoy ganaste, David Vamos a ver El Mega Man Le vamos a pegar pero después No logro mucho más Va a tener que tratar de entrar primero, me parece No sé qué juego Tiene que hacer... ¿Le puedo hacer eso? Le puedo hacer eso Kevon lo da vuelta completamente Y empieza con la ventaja Con Transcurridizo Lo vemos, bueno Jugando bien Estoy muy acostumbrado a ver a Ipu A Ipu con Mega Man Claro, cuando juega con los Lemons y todo A Kevon lo veo como mucho más agresivo Es un freestyle distinto La verdad que sí Y le está funcionando Sí, le está funcionando Vemos que... No usa tanto Lifeship O sea... Comparado a Ipu Me parece Capaz que no sé en qué situaciones lo querrás usar Pero se me hace que es una buena herramienta Pero no sé Le está sirviendo jugar así Así que... Bueno, jugamos a Kevon con una... Ventaja importante Contra Transcurridizo Increíble Y bueno Yo creo que Transcurridizo Es tipo... Por ahí tiene que jugar un cacho más lento Tauntea 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 Mata No hay que nada Faltero lo dicho Y bueno Vamos a ver si... Se comió el pole Mal relleno Pero bueno Es Wolf Sí, pero te digo Si se comió uno de esos Smashes así Sea Wolf Sea... No sé... Peach Qué sé yo Le va a costar ganar Sí, pero tiene dos combiditos Wulf Mata en 20 Este... Después dicen que no mata Esa cosa Y ahí... Ya estamos grandes Me parece Está en camino escurridizo Si, está en camino Pero... Si consigue una kill ahora Puede... Yo creo que va a estar Mucho más igual a este macho Uh... Pero la verdad que iba bastante bien Nos sorprendió Empezó perdiendo con la guerra Pero le dio vuelta completamente Y ahora tiene la ventaja con dos stocks Le hace el back throw Y lo lleva off stage De Edge De Edge Le clava al Downer No lo mata igual Pero bueno Uff Uff Un forward match Otro más Uff Uff Bueno... Tenemos a... Escurridizo Ahí está el Leaf Ahí está el Leaf Y perdió como lo tiró así que... Bueno... Todo lo que recomendamos Estuvo mal Escurridizo Escurridizo Bastante complicado Pero bueno... Sabemos que clase de jugadores de escurridizo Le puede... Dar vuelta Pero quedó con la ventaja Pero quedó con la ventaja Bastante bien Manteniéndose acá Y está un... 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 Cualquier cosa... De matar Un... 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 Backthrow mata Si creo que... Ya lo uso igual Ya lo uso bastante Me parece que lo tiene Stellar Ah... Pensé que le hacía la del Downer Era re malija Si no como que... Fakuu tiene que hacer eso ya A este punto Si si No... Pero sube... Sube... Porcentaje tranquilo Y se come el... Pero eso mata Y se come el... Se come el Backthrow Y Kevon gana el primer game 1-0 para Kevon la verdad Nos sorprendió bastante Este... Ah... Estoy grabando Pensé que me estaba grabando No... No... El 2 Eh... Bueno vamos a ver si ahora ahí cambia el personaje Eh... Si cambia el Joker ahora Estabamos empatados eh Te aviso Te aviso Te aviso Para mi no da Para mi tampoco Para mi tampoco Pero igual Vale bro Capacá que no juguiste No, no, esta bien Listo Bueno... Eh... Conterpiqué a Town of City creo Si no vi mal Fue Town of City Eh... Si... Town of City Bueno... Eh... Vamos a ver si... Curricio va a poder adaptarse A ver... Este estilo mas agresivo de Mega Man Es un estilo medio... En tu cara viste Si... No tiene problema en acercarse Te caigo y te tiro abajo Cero problemas Funciono barbara Le esta funcionando bastante bien Vemos a... Uh... 3 Fears 3 Fears 4 Fears Vamos por el quinto No... La shieldeada La shieldeada Está vivo Está vivo Bueno... Vemos a... Mas even Fico el primer game Te acordás que había empezado Uy... Le alé el spot dodge No mata Surpresivamente eh No puedo creer Primera vez que el spot dodge no funciona Primera vez que... Wow Sakurai Fijate Bueno... Lo vemos en situación... El edge trap sale... Eh... Nuevamente lo empuja contra el borde Lo vemos... Logra volver al neutral Bueno... Salió de la esquina para volver a la otra Si, si... Lo vemos a Curricio llevándolo de un lado para el otro Pero lo mata con un lindo Wacker Eh... Le hace Metal Blade Fair Y... Bueno... Lo vemos a Curricio... Ya un poco más acostumbrado a este... Playstyle Lo vemos... Que se pudo adaptar más Creo que... En el primer game... La agarró muy de sorpresa Y... No... No entendía mucho que... Cómo meterse Pero bueno... Joder de la... De calibre de Curricio... Ah mira... Le pasa por la Metal Blade también No sabía eso... ¿Cuál? El Blaster... No le importó nada El Blaster pasa por todo... No le importa nada... Tipo literal... Pensé que... Que se yo... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No le importa... Bueno... Vemos que quita el Stock... Eh... Vemos la ventaja de Stock con el Curricio... Eh... Y bueno... Y bueno... Y bueno... Y bueno... A veces... A veces... Nada más que decir que... A veces... Fue por el Dear ahí... Casi lo consigue... Fue por el Dear... Casi lo consigue... Demasiado... Demasiado agresivo... Me parece... Está perruchando un poco de más... Eh... Zafa del... Zafa del... Zafa del Fmash... Pero no del App Smash... Eh... La Mufa siempre intacta... Y bueno... 54%... La verdad que... Llevamos a Kevok bastante bien... Eh... Adaptándose a... Cómo se adaptó Facu... Eh... Perdón... Escurridizo... Fain Gaming... Escurridizo... Que me invitó a este evento... Eh... Que grande... Y... Se lleva con el Bunker... No mata todavía... Vemos que lo pone... En el corner... Ahí... Todavía no salió... Todavía no salió... El Death Trap... Está Dan City... Dando una mano... Near... No mata con el Duffmash... Otra vez Near... No logra salir del borde... Uhhh... Muy bueno eso... Muy bueno el Duffmash... Tipo que era... Si... Morir o morir... Esperó a cubrirle todo... Esperó a cubrirle todas las opciones... Bueno... Vemos el... 1 a 1... Para escurridizo... Creo que ahí... La única que le quedaba... Como por ahí... Como mix-up... Era... Erdoller para arriba... Pero... Por ahí Facu... Lo podía leer... Esperar y esperarlo... Viste... Claro... Iba a tirar el Duffmash... Bueno... Nos vemos... Acá... La verdad que un set... Bastante parejo... Me gusta... Bastante lindo... Lindo... Guay a guay... No... Unión de Duffmash... No... C Ah, pensé que había... Si, no, esto es TNC todavía, si, si. No, esto es Smashville. Es re cortita. Es Smashville, tiene la plataforma en el medio. Ok. Paco, ¿es Smashville? Perdóname, no tengo Switch. Perdóname. No tengo Switch. Son muy parecidas TNC y Smashville. ¿Qué querés te diría? Yo soy el altónico. No, no soy altónico. Son las mismas franquicias. Bueno, toma agua, toma agua. Bueno, vemos acá, este... Perdónen la... Falta de profesionalidad. Vemos que... Treidea con el Down Smash quita el stock de escurridizo. Ahora empezamos a comentar, ya que reiniciaron. Este... Vemos a escurridizo con una bastante ventaja. Eh, Kevon no sabiendo cómo entrar. Si, lo veo ahí. Ya se está medio... Desesperado. Des... Desespe... Desesperado. Desesperado. Si, gracias, ahí está. Perdón, no sé hablar gente. Para eso, nos apoyamos entre los casters. Pero, si, lo veo como... Rebolleando más Power Mash, esperando que pegue ya en vez de... Pensamos más como por ahí lo tiró en el primer game. Si. Eh, algo que está haciendo muy bien escurridizo es... Acá en el borde... Bueno, vemos un SD de Kevon. Si. Lástima ese SD. Eh... Pero vemos a... A escurridizo muy bien en el borde, muy bien cubriendo las opciones. Eh... Siempre manteniendo el stage control. Si, aparte le están empezando... Ya no lo sé. Le están empezando a cerrar más los downmatch. Claro, ya... Ya está empezando a pegar más pos... Ya... Ves... Ya lo tiene hace... Veis el segundo acá. Si, si. Ya tres veces que puste... Lo mando para salir o no salir. Bueno... Lo obliga a él a poner en esta situación. Y a ver... ¿Le cubre el saldo con Fea? Este es el momento de Kevon. A ver si logra... ¿Se come el Up B? Esos Up B's... Esos Up B's... Tipo, no te los esperás para nada. Vimos un Feaar. Fue por todo. Atrevido. Estás en stream. Estás en Wave Shine 20. Estás en Wave Shine 20. Cuando fueste invitado por... Casi todos los top players de Argentina. En el baile C4 Center. Domingo 5 de Mayo. Domingo 5 de Mayo. A las 14 horas. ¿Cómo no vas a tirar esa idea? Porque es organizado por... AFK Smash. Bueno... Kevon está... Ahí... En las últimas. Está en las últimas. Está en las últimas. Pero bueno. Lo vimos volver de algo así. Así que... No es imposible. La está manteniendo... Game 3 ya tenés más presión. Bueno... Pero lo está manteniendo bastante en el borde. Hace rato que Fakun no... No logra tener State Control. Vemos que ahí... Lo... Le forza una situación. Pero... Te ves el Fmash. No mata. Point Blank. Backthrow. Situación de Edgar. Lo va a buscar... Lo agarra con el APS. Está vivo. Esta vez sí se lo esperó. Y esperemos que... El side B de Scurridiso no le haya afectado mucho. Uh... 169. Ah... Quiso hacer la del Backthrow. Y está medio... Está complicada. Lo agarra... No, no mata. No, no. No se iba a ir por un Backthrow. Sí, sí. Supongo que... La idea con el upper... No, ni siquiera. Ah, no. Ni siquiera. Es verdad. Vamos. 2-1 para... Muy buen cargo de Scurridiso. Que me invitó a Weyland. Muchas gracias. Eh... Y no me escupió, por suerte... Un golazo, la verdad. Bueno, felicitaciones a... Scurridiso que pasó a... Winners... Round 4. 2 3 3 4... 2 3 4... 2 6 3 4...